recomiendo un mes que recomienda el buffet 8 pesitos la libra es caro una libra se te hace de tres alas y unos 8 y 6 ya estás en tres libras eso también estamos trabajando todo se apetece cabrón pero si no te no te cuidas te salen unos 15 dolaritos así como que sin nada estos momentos tan difíciles de elegir entre que comer y que no comer ni modo nenes yo me voy a sacrificar por ustedes ok bye good morning nenes como estan aqui con ustedes smoky esa gaming miércoles 4 de marzo el clima amaneció chet este vamos para la corte raza si vamos a la corte como sigue nuestro problema de renta nos va para una actualización si ya nos viene mostrando aquí el barrio mire hay lugares que hay lugares que limpiaron hay lugares que no limpiaron donde no limpiaron escuchen ese bueno que es lo que pasa no ha pasado nada nuevo desde la ultima vez que les comenté algo asi en general ya tengo un dinerito borrado me falta este y tengo que buscar mi problema es esta raza si me pongo a buscar y encuentro y no tengo el dinero no estoy haciendo nada verdad imagínate voy donde una persona el que me va a rentar loco si yo lo necesito que hay que haya jama decir dame el dinero pues para hacer el contrato o no tengo el dinero entonces es una pérdida de tiempo no mucho para mí sino que para él más bien una falta de respeto so necesito tener dos factores importantes en esta situación tener la renta y encontrar el lugar so ahora que ya estoy cerca este tendría que ya bueno si ya vamos a buscar ese lugar espero que lo podamos conseguir en invierno pues es un poco más difícil porque nadie planea moverse en invierno loco los factores son los siguientes quien se va a querer mover con semejantes nevadas con todas las calles llenas de nieve y todo eso la gente por lo general espera a principios de primavera que ya no hay nieve y que el frío no está tan duro segundo este el trabajo escasea en invierno y alguna prueba es pues aquí estoy yo ya es más que conocido este que en invierno pues los días son un poco menos las horas de trabajo son menos por un fenómeno en este país así pasa en invierno entonces este los ingresos de la familia son un poco menos una opción que tendría ahora que vaya corte imagínense dios no quiera pero que me digan bueno tenés tal fecha de salirte no sé un mes mes y medio dos meses lo que sea pues voy a si no tengo el dinero me va a tocar negociar de tal manera que a donde encuentre voy a tener que negociar ya sea con el superintendente del edificio o con el dueño de la casa si es que cuando ya me toque moverme y decirle pues que que me deje moverme explicarle mi situación o sea como quien dice que me entienda en la difícil situación que estoy y que me deje pagarle después lo que faltaría para poder moverme pagárselo poco a poco en meses más adelante hay gente que si lo hace claro eso tendría que ser este de unas situaciones muy pero que muy serias como por ejemplo el caso mío mi situación es que si ahorita que yo voy a corte a ver para allá voy me dice ok te tienes que salir y yo lo encuentro y hoy tengo que irme para la calle porque ya me ponen una nota de la corte que tal día es mi último día para salirme si no me salgo cierran el apartamento por medio de un oficial federal y ya nadie puede entrar ahí si yo me meto voy preso eso es la decisión final que da el juez si yo llego a ese tipo de situación ahí se me va a poner color de hormiga no quisiera por mí no me importa como les digo raza yo tengo los huevos peludos si me toca dormir en la calle hay broma en la calle y todo pero por los niños ese es el problema raza todo padre de familia pues me entenderá por los niños se hace lo que se tiene que hacer y bueno vamos a ver que nos dicen a ver si se presentan esta vez la vez pasada ni el abogado le valió verga ni él se presentó el abogado le está viendo la cara está sacando plata aunque él quizás no se dé cuenta pero bueno esa es mi situación ya les contaré ahora que salga que pasó gracias a todos los que dejaron sus likes en el video de los 500 mil puntos de la FIFA y les voy a hablar del Samsung Galaxy S6 loco se ve demasiado hermoso pero ya les voy a contar ahí más adelante porque ahorita ya nos disponemos vamos a agarrar el bus ya tenemos que ir agarrando camino ponernos rápido porque ya tenemos que agarrar el autobús y llegar a tiempo no llegar tarde a la corte Samsung Galaxy S6 se mamaron raza se mamaron yo hasta ya fui a la tienda de T-Mobile para ver cuáles son mis opciones para poder tener lo que es esa sensualidad esa belleza en mis manos la cual creo que sale el 10 de abril eso ya vamos a ir averiguando más los mantendremos informados déjenme desespero mi autobús y regresamos en un ratón bye raza se armó el desbergue aquí les voy a contar qué es lo que está pasando la china está emputada porque estaba cagando en el baño y no no cerró el baño no le echó llave uno de los empleados abrió y la encontró cagando entonces se emputó y quiso protestar y todos los empleados la mandaron a la mierda le dijeron que que aquí no está en su país que tiene que cerrar que no está emputando y perdió el control eso como no puede grabar todo pero ser un desbergue más o menos eso como ella había visto que el que abrió era hombre lo quiso querer acusar de que le estaba haciendo algo malo pero salieron un montón de mujeres a defender al empleado y ella no pudo hacer nada porque porque ya con mujeres si le tocaba pelear pero con el hombre no le podía hacer anyway ahí les voy a contar a ver que putas pasó está perra la situación le seguiremos reportando nenes o para los que no sepan es chino para los que no sepan es chino no venga a pensar que está hablando español cabrones anyway yo yo ya compré mi comidita llevo mis choricitos salchichitas arrocito y mashed potatoes vamos a ver que tal me va a rasa ha perdido el control mi tía solo porque la hallaron meando y le vieron el toto estaba haciéndole burla que que está enojada porque los chamacos se dieron cuenta de que no se rasura ahí les cuento después más que todo rasa dice que está llorando porque ya no subo muchos videos a youtube yo ya le platiqué con ella le dije que es que pues no me queda tiempo el trabajo este pues ya la compañía nos manda muchos productos para el canal de Smokiesa 313 y pues Smokiesa Gaming pues ya me estoy retirando de youtube pero ella no lo puede entender rasa dice que dice que como es posible que yo le voy a hacer eso a ella déjenme el video con la situación rasa porque puta no pensé que le iba a romper el corazón así tanto pero bueno nada ya para no hacer cura el rasa creo que lo humillaron tanto a las muchachas y como no habla bien el inglés se frustró quiere llamar al 911 pero los que la estuvieron humillando ya se fueron a la mierda así fue la historia yo pensé que iban a haber putazos pero no no hubieron putazos creo que más adelante iremos a tener un poco más de suerte mire se está ahogando mi tía a ver si no quiebra algo ah no se fue a hacer un cafecito rasa no 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 piensen más se fue a hacer un cafecito ella pero bueno una una situación ha sido muy triste ah soy hijo de puta no le puedo ayudar le dice soy una mujer eso es lo que le está diciendo que por qué no le puedo ayudar si él es el supervisor aquí le dice pero no hay nada que hacer ya no los que la ofendieron ya fueron a la mierda esta perra la situación que pedo nenes de youtube como andan estamos aquí ese gaming aquí con ustedes lunes 9 de marzo estoy chateando ahí con el alfalta que ya están subidos con el gan que en el avión que ya los trae para cua este y bueno pues se preguntarán que putas hago tengo un par de cosas que contarles cosas muy personales las cuales pues son de suma importancia pues bueno muchos me preguntaron como quedaste con la corte cual fue la resolución en que termino toda la historia pues bueno ya la historia se le ha puesto un punto final un punto final rasa ando desde la vez que fui a corte hasta estos días andado como ansioso andado estresado he tratado de canalizarlo bien relajado de tratar de tomarlo de una forma madura debo de tomarlo como una forma madura porque tengo 34 años de edad pero bueno la situación es esta ya hay fecha de salida 18 de abril lo cual quiere decir que me queda un mes con 8 días en un mes con 8 días yo tengo que resolver mis problemas y salirme del apartamento bueno si no lo resuelvo no es problema del dueño el apartamento es mío ya hay una fecha de que me tengo que salir y pues eso es lo que me estresa rasa mi problema es me hacen falta como mil dólares casi nada cabrón me hacen falta como mil dólares y no es solo eso me hace falta encontrar el lugar que ando haciendo ahorita vengo del trabajo son las 5 o 6 de la tarde primer día de lo que va del año que puedo andar con con una como le dicen aquí le hice una suera un hoodie no sé en otros lugares como le dirán en el salvador sería un suéter y con el abierto y todo estamos a 50 grados Fahrenheit primer día del año que el clima permite que andemos sin ningún tipo de problemas está rico todo el mundo anda gozando el clima se ve más gente de lo normal afuera y bueno ando caminando por todo lo más que pueda abarcar de aquí del barrio donde yo vivo buscando rótulos en las casas que digan se renta ya esta es una acción como un poco desesperada es una acción inevitable y eso no me garantiza de que a donde vayan me van a dar el lugar sino que tengo que empezar a tocar todas las puertas una de mis estrategias voy a ir a los edificios y voy a hablar con los superintendentes del edificio preguntarle si tienen apartamentos disponibles y ofrecer mi respectiva mordida que eso es como que obligatorio para yo poder entrar la situación está bien puta bien hecha mierda porque no ya fui a ver unos estudios que cuesta me enseñaron uno de 1100 que solamente cabe una cama cabrón en ese mismo cuadrito iba la refri iba la cocina no hay lavamanos para cocina si por ejemplo vivíamos vivimos ahí los trásteres toca lavarlos en el baño y así cabrón el chamaco mismo como que le dio un poquito de vergüenza el pedirme esa cantidad de dinero porque él bien sabe que eso no lo vale pero como sea le dije yo de la manera más educada posible ok está bien que regresaré que le voy a preguntar voy a platicarlo con mi esposa pero la verdad que es una opción que no se puede tomar en cuenta a menos que se llegue el momento en el que ya nos toque salirnos por eso dejé abierta la posibilidad de que nos toque ir a vivirnos ahí el estrés mío es que se llegue el día cabrón que se llegue el mero día y yo sin nada sin opciones el peor de los casos se los voy a decir y no me da vergüenza porque no es una situación en la que yo pueda hacer mucho eh peor de los casos me toca ir a un albergue cabrón lo cual por mis hijos no me gustaría pero les estoy diciendo la verdad la verdad esas son las opciones que hay porque ya el día de la fecha si yo todavía sigo ahí él puede sacarme a la fuerza o con la policía pero tengo fe en Dios así como lo escuchan tengo fe en Dios de que de que encuentro encuentro y yo sé que si aparece algo va a ser gracias a Dios no va a ser gracias a nada más tienen que creer en algo raza lo que los humanos no podemos hacer Dios lo hace por nosotros allí es donde él se manifiesta y él demuestra quién es el que manda en realidad se acordarán mi fe no la pierdo de que a pesar de que se llegue hasta el último día algo va a salir este problema se va a solucionar sobre las opciones que me han quedado es por ejemplo rentar un apartamento de un cuarto y hacer lo que la mayoría de nosotros que no somos dueños de casa hacemos aquí que nuestro sueldo tampoco alcanza el cual es este rentar en la sala a una persona se le hace un cuartito en la sala esas son las opciones que me quedan raza no crean que hay más opciones yo solo trazo el único que trabaja en el hogar a mi esposa a los dos niños y con esfuerzo puedo llegar a pagar 900 dólares mensuales especialmente pues mi trabajo como está pero bueno ustedes están muy pequeños todavía como para estar oyendo mamadas de semejante calibre estoy bien aguitado raza estoy bien aguitado tenso nervioso la posibilidad de que no encuentre nada eso es lo que me tiene como estresado pero estoy haciéndole lo mejor posible estoy haciéndole huevo para sacar esta situación adelante voy a preguntar por aquí viví yo antes muchos años atrás y bueno pues como cuál es la opción mía pues cada casa que paso estoy viendo la ventana si no tienes rótulo de que se renta y los edificios pues tengo que ver a los que limpian y preguntarles por el super y investigar y toda la onda creo que esto se va a volver una búsqueda diaria no me queda de otra no me queda de otra tengo que salir a buscar a buscar a buscar y tocar todas las puertas posibles y como dice el dicho las cargas se arreglan en el camino se me pasa por la mente como voy a agarrar un apartamento de 1400 y que allá bueno pues lo voy a agarrar y allá que estemos afuera sin ningún problema legal vamos a ver como arreglamos la situación pues bueno eso es sacando el asunto de lo que es la pinche renta y todo lo demás por lo demás el alfalta ya mandó fotos que están subidas en el avión con el gang que ya vienen para acá vamos a ver hoy no creo que los puede ir a ver ya que llego a las 10 y media de la noche y el aeropuerto a mí me queda con transporte público taxi me queda como a 45 minutos mañana me toca levantarme a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar esa opción no puedo voy a ver mañana si los voy a visitar si hacemos algo salimos a echarnos unas tortillitas con frijoles por ahí lo que sea a lo que se pueda pero creo que ya para mañana si lo vamos a estar viendo pues bueno déjenme empiezo a preguntar averiguar por todos estos lados y ahí hablamos al rato raza órale nenes pues bueno ya nos echamos la caminadex caminamos un chingo ya voy cansado no encontramos nada un día más que lo intentamos no hay que tirar la toalla no se puede tirar la toalla intentamos un día más ya estamos llegando a la casa tech anyway ya vamos a la casa a descansar voy a subir el video ahora señores espero que les guste déjenle su like vamos a hacer lo posible de mantenernos positivos con ganas con fuerzas que salir de esta si o si lo bueno de todo bueno sacamos lo positivo llevamos Kentucky vamos a echarnos un pollito con puré de papa con pancito con arrocitos frijolitos para ver de llenar nuestros estómagos en esta noche bueno yo con esto me despido señores gracias por haber visto el video déjenle su like si les gustó mañana será otro día y vamos a ver si tenemos mejor suerte ahí nos vemos